Hablaremos esta noche del misterioso destino de unos papeles, de unos cuadernos de Percy Shelley. ¿Recuerdan? Percy Shelley, el marido de Mary Shelley, la autora de Frank, que tenía un gran poeta al mismo. Y también de otros papeles que pertenecían a los Byron. El asunto es más o menos así. Allá por el año 1879, hacía 57 años de la muerte de Percy Shelley. Murió ahogado cerca de la costa de Viarello. Hoy es una ciudad balnearia muy bacana, ¿no? Se cumplían también 55 años de la muerte de Byron. Murió poco después, como se sabe, de unas calenturas en Missolonghi. Siempre me hace gracia esa palabra utilizada para referirse a la muerte de Byron, queriendo decir que murió de fiebre. Bueno, algunos dicen que con aquella muerte se había enterrado la época del Romanticismo. Ahora bien, durante la primera parte de aquel año de 1879, vivía todavía en Florencia, oscuramente y olvidada, una de las pocas supervivientes del pasado romántico. Se llamaba Claire Clermont, era inglesa y tenía 82 años. Entonces se llamaba Claire Clermont. Era una de las pocas personas vivas que había conocido a Shelley y a Byron. Y los había conocido bien. Había sido amiga e inspiración de Shelley y madre de una hija ilegítima de Byron. Así que mire si los conocía. Con eso les estoy diciendo todo. Claire era hermanastra de Mary Shelley, la esposa del poeta, la esposa de Shelley, y como hemos dicho recién, la autora de Frankenstein. Solo algunos adoradores de aquellos poetas sabían que Claire aún vivía. Uno de ellos era un marinero retirado de Salem, Massachusetts, que se llamaba Edward Augustus Shileski. Era un fanático de todo lo que Shelley había escrito y también de todo lo que Shelley había poseído o tocado. Cuando se enteró de que todavía vivía una mujer que había estado con Percy y con Mary Shelley, viajó rápidamente a Italia para conocerla. Claire Clermont se había convertido en una persona osca, que no quería ver a nadie. Claire compartía una habitación en el número 43 de la vía romana de Florencia con una sobrina llamada Paula. Paula había nacido en Viena, era soltera y medio fulera. Era una mujer tímida, que después de un par de fracasos sentimentales, había abandonado sus esperanzas de matrimonio y se había entregado dócilmente al cuidado de su tía. Claire amaba el recuerdo de Shelley. En verdad, amaba el recuerdo de Shelley, pero no el de Byron. Odiaba a Byron porque las cosas habían terminado mal con él. Junto a un crucifijo que colgaba ahí en la habitación, frente al retrato de Percy Shelley, tenía... no sé dónde lo tenía, no sé si lo tenía junto al crucifijo o dónde, pero tenía dos valiosos cuadernos de notas en los que Percy y Mary Shelley habían escrito. También tenía más de dos docenas de cartas personales que le había escrito Shelley. Y un mechón... ah, me olvidaba del mechón. Un mechón de pelo del poeta que guardaba en un pequeño estuche de tafilete rojo. Esos fueron los irresistibles recuerdos que movieron al capitán Sileschi a trasladarse a Italia. Tenía pensado pedir, comprar o afanar esos objetos. Se había preparado para la difícil tarea, no sólo de conocer a la anciana, sino de ganarse su confianza y de preparar un plan para hacerse con aquellos recuerdos. En verdad, la casa de recuerdos de Shelley para el capitán Sileschi ya había comenzado años antes, porque había conseguido una guitarra. Y lo único que había conseguido. Una guitarra que Shelley había tocado una vez en casa de una novia. O sea, nada. Ni siquiera era de Shelley la guitarra. Y por ahí eran mentiras que la había tocado. Pero bueno, llegó a Florencia Sileschi, se presentó ante la patrona de la casa, de la vía romana, y solicitó alquilar una habitación o dos. Había lugar, el mismo lugar donde se alojaban Claire Kermont y su sobrina. Se trasladó inmediatamente allí, se convirtió en vecino de Claire y de la chica que ocupaban otras habitaciones. El capitán Sileschi, a largas semanas de adulación, de favores, logró ganarse la confianza de las dos mujeres, e incluso la admiración. Parece que ellas no sabían desde luego cuál era el propósito de este tipo. Sileschi tenía aspecto de antiguo pirata, se la pasaba contando historias exageradas de sus aventuras en los mares de la China, como por ejemplo, una vez contó que en cierta ocasión los chinos lo habían tirado dentro de un tonel de aceite. Y por ese motivo, habiendo tenido toda su vida rulos, le había quedado el pelo lacio para siempre. Mientras contaba, mientras contaba estas cosas, miraba por toda la habitación para ver si se topaba con los cuadernitos, con las cartas y el pelo de Gilles. Sileschi estaba tan obsesionado que jamás se alejaba mucho de la casa por temor a que la propietaria de los manuscritos se muriera en su ausencia y los perdieron. Y los perdieron. Un día, con toda intención, Sileschi se puso a recitar unos versos de Sileschi. Todavía él no le había dicho nunca nada a la vieja, que era admirador, nada. Y Sileschi lo escuchó y, encantada, le permitió, a modo de confidencia, ver y leer los cuadernos y las cartas de Gilles. Sileschi no podía creer lo que leía y lo que veía. Supo, de todas formas, que la mujer no tenía intención de separarse de aquellos tesoros mientras viviera. Y empezó a esperar. A esperar a que se muriera. Qué sé yo, a falta de un plan mejor. Dice, bueno, voy a esperar a que se muera esta vieja. Pero la vieja seguía viviendo. Entonces, un poco desanimado, desanimado es mejor, ¿no? Sí. Sileschi decidió abandonar su vigilancia por algún tiempo y hacer un breve viaje a los Estados Unidos. ¿Dónde vivía, no? El 19 de marzo de 1879 llegó a América. No terminó de llegar, se enteró de la muerte de Clermont. Pegó media vuelta, agarró un barco y regresó a Florencia. Cuando llegó, se encontró con Paula, la sobrina. Todavía estaba en la misma habitación. Entonces, ahí Sileschi le rogó que le vendieran los recuerdos de su tía. Y se produjo entonces una complicación. La sobrina, Paula, se había enamorado del capitán y lo sometió a un chantage. Upa, upa, upa. Dicen los cronistas. La mujer, provista de muy pocas de las gracias que atraen a los bucaneros, le declaró su amor y le propuso un trato. El trato le propuso el trato era el siguiente. Los manuscritos pasarían a propiedades Sileschi si él la tomaba como esposa. Redondamente, casate conmigo y te haces con los manuscritos. Bueno, el capitán quedó estupefacto. Él creía que estaba preparado para soportarlo todo, para asegurarse la posesión de aquellos tesoros, pero de repente el precio resultó demasiado alto. Hasta el último centavo de sus ahorros, sí. Pero casarse con aquella mujer, no. Tras la propuesta de Paula, el capitán Sileschi pidió un tiempo para pensar. En realidad, se trataba de un plan para ver cómo la afanaba. Sileschi siguió frecuentando la casa de Paula y tenía con ella largas charlas, le suplicaba paciencia y mientras, como lo había hecho antes, observaba. Miraba toda la habitación a ver dónde podían estar las cartas de los cuadernitos. Un día, cuando Paula fue hasta el mercado, chau, chau, Sileschi empezó a revolver, abrió una mesa y luego y chau, encontró lo que buscaba. Se sorprendió por encontrarlo tan fácilmente. Era un cuaderno de notas de 150 páginas en el que Percy y Mary Shelley habían escrito sus poemas. Se lo afanó. Salió rajando. El rulo creo que lo dejó en fin. Hizo lo que cualquiera, chapó el cuaderno, lo encanutó y salió de pique a la estación. Después se subió a un barco que lo llevó a Estados Unidos. Supongo que no hay Florencia, ya que por el Arno no circulan barcos que vayan a los Estados Unidos. Pero bueno, encontró, ya en el barco, empezó a revisar los palpiles y encontró una nota adentro de los poemas que decía Me alegro que lo haya encontrado. Un poco de orgullo me llevó a esconderlo apenas. El cuaderno le pertenece. Suya, Paula. Qué bien que estuvo. Estuvo muy bien, Paula. Al final. Claro que estuvo bien. Me estoy enamorado. No había aquel era. Chilesky llegó a Estados Unidos conmovido y le dio tanta culpa que no pudo quedarse con el cuaderno. Entonces, lo entregó a la Universidad de Harvard y en la biblioteca de Harvard quedó hasta la actualidad. En junio de 1887 el capitán Chilesky pronunció una conferencia ante 400 personas y contó las historias que le había contado a él Claire Clermont. En el año 1900 gozando del prestigio de haber conocido a Claire Chilesky posó para un retrato al carbón que luego se colgó en la biblioteca de Harvard y murió Chilesky en 1904. En cuanto a Paula un día la chica ¿no? Sí. Sufrió un desmayo mientras subía una montaña resbaló se cayó a un río y se murió. Qué desgracia. Digamos vio como finalmente la posteridad lo premió miserable. Digamos para terminar que aquella historia fue aprovechada por alguien que todos conocemos. El escritor Henry James supo lo que había sucedido y escribió inspirándose en aquellos hechos una novela que se llama Los Papeles de Aspern y en realidad la historia de Henry James siguió muy de cerca el modelo original pero le cambió al poeta. El poeta fue Jeffrey Aspern. Bueno ese es el final de la historia de la historia de los papeles de Schilly de Clermont y del capitán Schilleske que se arrepintió de su propia miseria al ver la inocencia y la bondad de aquella mujer que había ido al mercado a propósito para facilitarle el choreo. Así que yo dedico esto a Paula la sobrina de Claire Clermont y a su nobleza. Está muy bien cuando alguien no nos quiere hay que facilitarle la salida. Si no me querés andate contento yo miro para otro lado. Después cuando vos te vas lloraré. después de todo Schilleske tuvo la decencia de desprenderse de aquel cuaderno mal habido pero no le importó afanarlo pero sí le importó haber roto un corazón e hizo bien porque un robo puede ser perdonado pero romper el corazón de alguien inútilmente no es tan perdonable. Tampoco me gusta a mí trabajar de corazón roto que tendrá Molina que está en devoto con un traje a raya y el corazón roto. A Byron y a Schill Byron que es el héroe nacional de los griegos porque estaba cuando murió defendiendo la causa de la independencia griega y bueno y todo eso. Y respecto al llanto al llanto de de Paula que me dijo andate y cuando te vayas lloraré escucharemos un hermoso vals que se llama justamente Llorarás Llorarás les iba a recomendar yo algunas obras de de Schill el último hombre oda al viento del oeste pero un día vamos a hablar más específicamente de las obras de Schill ahora escucharemos dedicado a Paula la sobrina de Claire Clermont Llorarás Llorarás de Schill de Schill Gracias por ver el video.